Dame tu cosita es un personaje muy famoso y popular de cumbia. Es un alien verde que salió a la luz en febrero del año 2018 y que maneja todos los pasos prohibidos que a ti jamás te salieron. Este personaje tan peculiar mueve el cuerpo al ritmo de un cumbión bien loco. Es por eso que hoy veremos 5 Dame tu cosita captados y vistos en la vida real. 5 Dame tu cosita captados en cámara en la vida real Número 1 Ahora tenemos al youtuber famoso Aldos World TV el cual estaba en su coche escuchando la canción Dame tu cosita donde aparece el alien bailando. Todo esto lo estaba haciendo a las 3 de la madrugada. Ya habían pasado varios minutos cuando de pronto se escucha un sonido muy raro y extraño que venía de afuera de su coche. Es ahí donde comienza a revisar todo el lugar para ver si descubre algo sospechoso. Cuando deja de manejar, en cierta parte las cámaras logran captar a una criatura de color verde que pasa corriendo. El youtuber se asusta muchísimo y quiere saber si lo que acaba de ver es verdad y descubre que este aterrador personaje habita en este lugar. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Dame tu cosita. ¿Dónde estás? ¿Qué pasa con ese sonido? ¡Ah! ¡Dónde está! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Yo! ¡Dónde está me chasing! ¡Qué diablos! Número 2 Un joven que se encontraba muy feliz de probar su nuevo dron decide hacerlo en un lugar descampado y con poca gente, pues a este le incomodaba la presencia de las personas. Cuando a los pocos minutos de probar su dron, se da con la sorpresa de que este había captado algo totalmente increíble, pues en el video podemos observar como una criatura verde con forma humanoide pasa corriendo rápidamente. El joven quedó impactado con lo que vio, pero asustado decide irse rápidamente del lugar. No sé por qué, solo tengo una obligación. Cada vez que digo su nombre, tengo una obligación de cantar su nombre. No sé por qué. Es muy raro. ¿Dónde está este hombre? ¿Dónde está el hombre? ¡Yo, yo! ¡Es ahí! ¡Es ahí! ¡Qué diablos! ¡Es ahí! ¡Oh! ¡Se ha venido de ahí! ¡Oh! ¡Se ha venido de nuevo! ¡Oh! Yo, ¿didí you guys see that? ¡He literally ran all the way there! Yo, he's behind here, he's behind here. Guys, no wonder I can't catch him. ¿See how fast he is? I don't see him. He looks like he disappeared. Wait, what the heck's going on to my camera? Yo, he just attacked my camera. No! What was that? Oh my God, he attacked my camera. Número 3. Tampoco tan aterrado que sale corriendo de ese lugar en segundos. Okay, maybe I'm just tripping out, guys. I thought I saw Patilla and David de Cosita. But, maybe not. What the freak? I don't... Yo, I just saw... Oh my God, was that Patilla? Oh my God, oh my God, what the hell? They just ran by. Whoa. What the freak did they run to? Número 4. Un joven se fue de campamento con su mejor amigo a un bosque lejano. Cuando al escuchar unos ruidos extraños, deciden salir a ver de qué se trataba. De pronto podemos ver cómo detrás de uno de ellos, un aterrador ente de color verde, aparece dejándolos helados y asustados por lo que acababan de ver. Right there. Right there. There's something right there. Where'd it go? I don't know. I didn't see anything. Yo, you didn't see it, bro. It was right there. Where? Are you sure? Bro, I don't know. Maybe he'll come. Hello? I swear there's something right there. Bro, I didn't see anything. Oh my God, I see it. He shot it. Yo, yo, it's right after it. Yo, yo, run. Yo, yo, what is that? That was Cosita? Yo, it was right there. Are you coming with me? Yo, he's right there. Are you coming? Where, 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 where? Well, I don't know, dude, because it's like, I don't see him anywhere and he... Yo, yo, don't move. He's right behind you. What? He's right behind you. He's right behind you. Yo, yo, run. Come on. Yo, what the... Yo, hey, run. Número 5. Por último, tenemos a unos jóvenes que se encontraban pasando el rato en la casa de uno de ellos, pero mientras estos disfrutaban su conversación, un extraño sonido los detuvo dejándolos muy asustados, pues en la casa solo se encontraban ellos y nadie más. Cuando se dan con la sorpresa de que la puerta estaba abierta, de pronto un extraño ser entra revisando cada lugar que podía, cuando podemos ver cómo empieza a bailar de la nada, tan pronto como desaparece los dos chicos muy asustados, van a revisar si todo se encontraba bien. Y ahí es cuando se percatan que la forma de esta cosa era muy parecida al del famoso Alien Verde. No, 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 no. Agua! 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 Agua, Agua! Agua, Agua, Agua! Agua,essions unson vono confin transmitiendo ajá! Há replacing el . Álvar vidr älvarillo, Agua, 난 apr reports con entendimiento! Gracias por ver el video.